Me jalo el cinecito siempre a pistear Que soy el Aferrafter, dicen por ahí Que nunca me controlo para tomar Y mientras no daña a nadie nada está mal Ya casi es de noche y no voy a llegar Hoy toca un amanecer y acabo de cobrar Y es que todo bien crudo me fui a trabajar Mañana ya me la curo en la playa Bacá Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando No tengo ni dinero y quiero un pascual Tiempo una de doscientos pa' completar Sé que mañana de esto me voy a olvidar Que se traigan a los Farnas para tocar Por feria no paramos y hasta de más Si se acaba la HB vamos por más Disfrutando la vida y qué más da Una noche de lo que era para bailar Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Me voy pa' la zona centro quiero un pascual Que sean las del Paquito me gustan más Y ya llegó el compa Junior me va a acorbear De todos los matabolsas el Lumbergüe Y no se me agüite nadie les voy a invitar Y denle todo pa'l baño yo pa' criar Si se acaba la HB vamos por más Aquí hasta el que nos pone le tocará De aquí pa' allá me ven bailando De allá pa' acá me ven cantando De aquí pa' allá me ven bailando De allá pa' acá me ven cantando De aquí pa' allá me voy a la ISL Gracias.